Y otra mujer que está recibiendo halagos es esta enfermera en Argentina que neutralizó al supuesto ladrón de una tienda con una llave de karate. Ella dijo que vio al sospechoso huir por una ventana del local y no dudó en perseguirlo. Fue así que aplicó sus conocimientos de artes marciales para lanzarlo al suelo y detenerlo. La ahora llamada enfermera karateka también dijo que conocía al sujeto desde pequeño, pero que eso no lo salvaría de terminar en manos de la policía.